A ritmo del samba, ay ya se me estaba quemando, bueno, aquí le echas, yo voy calentando la tortilla La torta, ay, ay, la torta de harina, claro, es pizza, ¿no? La torta, que bueno que como la calentas sobre, directamente de la horna Sí, para que se queme, sepa sabrosito Y acá ya tenemos, mira nomás eso, mira nomás La maná tonada, ahí Ahí, y doblas Ay, que delicia, querido Mira Ahí está la otra Mira que bueno ¿Cómo vamos a comer hoy? ¡Ah! Queman un poco, eh Pero bueno Che, conteme un poco de esto de la selva negra Selva negra, bueno, es una fundación que Maná patrocina Pues yo escuché hablar de eso Sí Fíjate que ahorita estamos haciendo un proyecto bien lindo Que se llama un campamento tortuguero en el Mismalón El Mismaloya, que es una playa como a una hora de Puerto Vallarta Y este campamento tortuguero está, consiste en dos biólogos que hemos contratado Que están, eh, y otros cinco pescadores que se encargan de recolectar los huevos Ajá Porque desgraciadamente los huevos se los están robando Está en extinción Y está muy en extinción la tortuga Entonces, este, ellos van sobre toda la playa que son como unos 60 kilómetros En una motocicleta de esas de cuatro ruedas Van recolectando todos los huevos que en la noche van a depositar las caguamas ahí a la playa Y se los llevan a un lugar específico donde están cuidados Y no se los pueden robar ni la gente, ni los perros, ni nadie Entonces, este, se piensa rescatar arriba de 100 mil tortugas en este periodo Que son como arriba de seis meses Ajá Y vaya, es lo que está ahorita haciendo Selva Negra Ahorita tenemos ahí unos chicos trabajando con todo esto ¿Y ustedes están patrocinando eso? Nosotros estamos patrocinando este evento Pero Selva Negra es también encargada de difundir rollos de ecología a través del mundo Por medio de las letras de nosotros, etcétera, etcétera ¿Estas letras, por ejemplo, de líquidos están referidas a la ecología o no? Bueno, en este disco hay una... no, no hay letras de ecología Que hay una letra sobre... a favor de los derechos humanos Que habla, bueno, los derechos humanos para Maná es como el escudo que te va a proteger Para manifestar cualquier cosa que tú quieras para protestar Y garantizándote que no te van a hacer nada, ¿no? Claro, claro, claro Que te van a respetar Entonces, esta canción se me va a convertir en un ave Y bueno, pues, habla acerca de los prisioneros políticos que ha habido No solamente en México, sino aquí también en la Argentina O en Chile La triste historia de muchos lugares La negra historia de Latinoamérica Así es Bueno ¿Qué tal, eh? ¿Cómo van quedando? Y aquí ya cada quien le pone el chilito que quiere Esto es un agasajo, ¿eh? Esto es un agasajo Yo tengo hambre, viejo, yo no aguanto más Nos vamos a un corte, volvemos y nos vamos a comer A tomar unos tragos, a charlar Chau, 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 chau , chau, 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 chau Chau, 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 chau